Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Cindy, por si son nuevos en este canal o si regresan a ver estos videos, bienvenidos otra vez. Acabo de grabar un video antes de este video que fue un tutorial con este maquillaje, pero ese lo publiqué en Instagram y lo pueden ver en arroba distrito belleza. Nada más que ahí estaba muy indecisa con qué labial utilizar y al final me puse uno negro y decidí cambiarlo para no estar tan dramática en este video y me puse nada más uno que tuviera un poco de brillo, porque este video es un video de Voxycharm y recientemente les estuve enseñando en Instagram varias cajitas que compré de suscripción, nada más compré Allure y Voxycharm y estaba muy indecisa también de qué cajita comprar porque hace muchísimo tiempo que no probaba ese tipo de cajitas, nada más decidí comprar una suscripción de Walmart hace tiempo que esa es la que les enseño en Instagram, pero recientemente acabo de entrar en el mundo de Voxycharm y hoy les voy a estar hablando de esta cajita suscripción y también de los envíos porque muchas me estuvieron preguntando si hacen envíos a México y de una vez vamos a empezar los envíos en Voxycharm los hacen a Estados Unidos y Canadá, pero tienen una página en Instagram que es Voxycharm en español y ahí les enseñan cómo pueden conseguir una de estas cajitas en México y en cualquier parte del mundo, esta yo la conseguí porque la encargo a mi P.O. Box en Estados Unidos y ahí es donde me llega, esta es la del mes de febrero en mi Instagram, les enseñé la del mes de enero que me llegó hace poquito también porque me suscribí como al final de enero, entonces recibí dos cajitas en febrero pero vamos a ver qué es lo que tiene esta vez, esta cajita me cuesta $21 dólares, ya incluye el envío y no cobra impuesto, nada más son los $21 dólares y se supone que Voxycharm tiene que tener muchísimo más de valor de productos que esos $21 dólares que se pagan, en la cajita pasada creo que el valor que tenía era alrededor de $120 dólares, les voy a dejar en mi Instagram en un circulito, ahí van a poder ver lo que venía y vamos a ver cuál es el tema del mes de febrero y qué es lo que viene aquí, viene una notita siempre vienen este tipo de notas, aquí se llama Afterglow y aquí ya me estoy espoileando aquí vienen todos los productos que contienen esta cajita y también los precios así que voy a empezar a sacar las cosas y les voy a ir diciendo el precio de una vez y lo primero que va aquí es un primer y este primer he escuchado muchísimas cosas de él y es que este es un primer que ayuda muchísimo a los poros y además es un primer coreano es de la marca Touch in Sol y voy a poner poquito en la parte de aquí de mi mano nada más para sentir qué consistencia tiene porque no sé si es como de silicón o es como una crema y tiene una textura como de silicón y tiene un olor, tiene un olor como a rosas sí tiene un olor muy fuerte pero se siente súper suavecito en donde lo apliqué y siempre estoy dispuesta a probar nuevos primers, es algo que me gusta mucho en mi rutina de maquillaje y lo segundo que veo aquí, esto es un labial y este es un labial en barra es de la marca Trestik y dice aquí, en esta parte de aquí dice que viene incluido un primer adentro no sé si es un labial o es un primer en esta parte de arriba viene este labial y voy a hacer un swatch en esta parte se parece la consistencia a este que traigo puesto porque es medio satinado ahí se alcanza a verlo satinado pero el color me gusta, es como un tono entre... ay es magnético también es como un tono entre rosa y raspberry y del otro lado tiene algo que parece como un chapstick o un bálsamo labial, está súper chiquito este y si le dan vuelta aquí sale más nunca había visto algo como esto pero se me hace súper diferente y eso es lo padre también de estas cajitas de suscripciones que traen muchos productos que a lo mejor si los veo en la tienda nada más los paso desapercibidos pero ya que vienen aquí quiero seguir probando y utilizando esto porque está muy curioso que tenga aquí un bálsamo esto me imagino que te lo pones primero y después el labial y se me está pasando decirle los precios pero el primer Touching Soul este tiene un precio de 18 dólares y este labial dice que cuesta 25 dólares no hubiera imaginado ese precio para este labial y vamos a ver qué más hay aquí en mi cajita y estoy viendo algo que ya tengo que les enseñé en mi cajita misteriosa Beautylish este es un limpiador facial y es de la marca Pharmacy es el limpiador Clean B y este limpiador facial es 100% natural y todavía no he probado este limpiador facial que venía en mi caja misteriosa Beautylish la medida del otro es más grande y creo que el otro trae 150 mililitros este trae 100 mililitros pero ya estuve leyendo muchas reseñas y creo que es un limpiador facial que deja la piel un poco pegajosa por la miel que tiene de ingrediente pero que limpia muy bien la piel en cuanto lo pruebe les voy a contar cómo me va con él yo creo que voy a empezar probando este que ya viene aquí que es la medida chiquita y voy a dejar el otro para después y viene adentro de la esponja les voy a enseñar cómo es por dentro no les enseñé pero siempre traen como este colchón creo por lo menos traía esta esponja en mi cajita de enero y abajo de aquí vienen dos cosas más creo y lo primero es un rimel y este es un rimel tamaño completo es de la marca Too Faced y es su rimel Better Than Sex nunca he tenido este rimel en su versión tamaño completo nada más lo he tenido en la versión miniatura y he estado utilizando nada más esa versión desde hace muchísimo tiempo tenía como 5 miniaturas y era lo que estaba utilizando a veces lo mezclaba con un rimel a prueba de agua es lo que me encanta hacer me encanta mezclar un rimel a prueba de agua primero y luego uno base agua y con eso se quita muy fácil y qué bueno que venía uno tamaño completo porque ya me estoy terminando mi rimel Soiva que es el que estoy utilizando como base agua con esa mezcla ahora voy a empezar a utilizar este y es un rimel que no me sirve para nada con mis pestañas porque absolutamente todos los rimel que son base agua hacen que mis pestañas se caigan totalmente pero cualquiera me funciona muy bien para estarlo mezclando y ya nada más queda una cosa dentro de esta cajita y es un iluminador es de la marca Pretty Bulgar nunca he probado esta marca pero la he visto en Sephora el empaque está súper bonito es un empaque me recuerda como si fuera un cuadro de fotografías y vamos a ver cómo es este iluminador nunca he probado nada pero se ve como un iluminador entre rosa y dorado voy a agarrar poquito y voy a hacer swatch en esta parte de aquí y este iluminador definitivamente es muy metálico no tiene nada de brillito pero es metálico y me gusta estos son mis iluminadores favoritos más que los que tienen brillitos los metálicos son mis favoritos y el precio del iluminador es de 32 dólares del rimel 24 y del limpiador pharmacy es de 22 se me había pasado decirles esos precios pero vamos a ver cuál es el total de todo y el total de esta vez de boxycharm fue de 121 dólares que son 100 dólares más de lo que yo pagué y venían 4 o 5 productos que son 4 tamaño completo y uno que es casi de tamaño completo nada más tiene 50 mililitros menos que el tamaño original y estoy muy contenta con lo que vino este mes en la cajita también el mes anterior en enero me encantó esa y esta siento que todas las cosas de aquí son cosas que utilizo siempre en mi rutina de maquillaje y también un limpiador facial nunca está de más y eso fue todo lo que venía en esta cajita díganme en los comentarios por algo de lo que quería hacer este video más que nada es porque quiero que me cuenten en los comentarios qué cajitas debo de buscar en México porque boxycharm todavía no hace envíos internacionales pero por ahí estuve viendo en su Instagram que han puesto varias pistas como que van a ser próximamente envíos internacionales por eso también se las quería enseñar pero díganme en los comentarios qué cajitas compran ustedes que hagan envíos a México o cuál me recomiendan probar si es que quieren que pruebe alguna y que busque alguna de esas cajitas voy a estar muy pendiente de los comentarios para estarlos leyendo y estar viendo qué cajitas son las que más mencionan para empezar a suscribirme y hacerles videos también de esas porque muchos de ustedes en Instagram me dijeron que sí querían ver más videos de cajitas de suscripción hay varias que creo que sí valen la pena por lo que se paga y la cantidad de productos que se reciben como esta de boxycharm alur definitivamente pero voy a esperar a leer sus comentarios y a ver cuál me recomiendan no olviden darle like a este video si les gustó también suscribirse al canal si aún no están suscritos si quieren ver más videos como este de suscripciones de maquillaje y demás cosas que publico también me pueden seguir en las redes sociales si quieren ver más cosas de mi vida es arroba distrito belleza muchísimas gracias por ver este video nos vemos muy pronto en el siguiente video bye ya se terminó la parte de boxycharm y me queda 6% de batería pero les quiero enseñar algo extra porque también encargo la cajita Walmart esta me cuesta 5 dólares y nada más se supone que cobran el envío es todo lo que me cuesta y esta sí nada más la pueden conseguir en Estados Unidos pero les quería incluir como una parte extra porque esta no se las enseñé en Instagram y vamos a ver qué es lo que tiene muy rápido esta trae muy poquitas cosas y casi siempre son muestras más que nada y creo que es la primera vez que agregan una cosmetiquera a la cajita esta se ve así y tiene el logo de Walmart aquí atrás eso está muy padre nunca habían puesto una cosmetiquera creo que se me olvidó decir que boxycharm es cada mes esta cajita es cada estación invierno primavera verano y vamos a ver qué es lo que trae lo primero que viene aquí es una crema y esta es una crema me encanta que vengan este tipo de cremas porque nada más las pongo en mi bolsa y cuando se me van terminando agarro más tengo otras 3 son de otras marcas pero me gusta que vengan en este tamaño y también vienen varios paquetitos que son de muestra y una mascarilla creo esta es una crema Garnier y viene en paquetito también viene creo que es ¿qué es? una toallita desmaquillante de la marca Olay y esta nada más es una sola toallita en este paquetito y viene también una mascarilla de unicornio no sé si es de las que traen la figura de unicornio o de animales esta se ve así me encanta también que vengan mascarillas porque siempre las estoy utilizando hasta ahorita van dos productos de tamaño mediano completo este es completo este es mediano y los dos paquetitos y otro paquetito viene aquí y este es de cetafil parece que cetafil va a sacar una nueva crema de ojos y viene una muestra y lo último que viene aquí es un tratamiento de la marca Pantene este nunca lo había visto casi siempre estas cajitas Walmart te dan muestras o cosas como estas que apenas van a salir y esto también se me hace muy padre en total venían tres cosas de este tamaño que es como tamaño medio y este completo y estos paquetitos y la cosmetiquera y eso fue todo lo que venía en mi cajita Walmart por cinco dólares esa me gusta recibirla para estar probando productos nuevos y ahora sí eso fue todo por este video no olviden decirme en los comentarios que otras cajitas de suscripción tengo que buscar en México muchas gracias por ver este video ahora sí nos vemos muy pronto en el siguiente video